El proyecto lo muestra, es muy lindas fotos, por ahí se conoce mucho y va viendo y va aprendiendo también. Agradecerles también al jurado y a todas las personas que están hoy acompañando. También agradecer a la literatura de Leuquén, que fue la que nos acompañó en este proyecto, en esta idea de hacer este concurso. La verdad que fue una de las pocas actividades que pudimos realizar durante el aniversario. El año pasado tuvimos complicados por el tema del COVID, no pudimos realizar el aniversario como hicimos y este año de poquito estuvimos liberando alguna y abriendo alguna otra montana de transporta para festejar nuestros cumpleaños. Así que nuevamente agradecerle a todos los participantes, a todos los organizadores y a seguir trabajando. Y vamos a seguir haciendo este tipo de concurso para que todos los zapalinos se contagien. Y que los premios que nos acompañan a la legislatura también contagien y vengan a que la gente participe. Porque hay muchos que estaban mirando y lo hacen por hobby, pero por ahí le pegan una foto y les gusta el jurado. Así que bueno, felicitaciones y feliz cumpleaños en este mes de aniversario. Gracias. 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 Bueno... Como decía antes, agradecerles. Fueron más de 30 participantes los que pudieron enviarnos nuestras fotos, las fotos que participaron. Este acuerdo, las seleccionadas son las que podemos ver alrededor de la Isla Central, que es donde están los premiados, son las dos categorías que participaron de este concurso, que es la General y la Profesional. No quiero dejar de mencionar a los miembros del jurado que participaron de este concurso el señor Ramón Gaman, el señor Darío Martínez como fotógrafos profesionales y de reconocida trayectoria desde ya, muchísimas gracias también contamos con la señora Soledad Ludozay y Cecilia Álvarez que son parte del equipo de comunicación de la municipalidad muchísimas gracias por participar y por parte de la Secretaría, nuestro compañero, el director de medios, Nacán Sade vamos a continuar la verdad que tengo entendido que fue bastante complejo poder elegir entre tantas fotos, tantos participantes y mencionar que en los concursos se suelen hacer las menciones especiales aquellas fotos que tienen su destaque no están para premiarlas pero sí están para destacarlas por algo en particular y esa mención es a Dulce Carrueso por su fotografía sin título que podemos apreciar junto con la categoría general justo a nuestras espaldas así que no sé si vino Dulce porque bueno, estamos haciendo la recepción adelante y faltan participantes por llegar pero bueno, quería mencionar eso como parte del concurso como les decía anteriormente, vamos a empezar con aquellas que participaron y vamos a mencionar a Baríe Julián quien recibe el certificado es Luciana Edria Benita Esnoelga entrega María José sí, sí, ahí empezamos a entregar bueno, vamos con la siguiente participante Canarias Judit entrega Soberot Klaus Verónica entrega Nacá Buena entrega Cecilia Epuyán Facundo el próximo certificado para Luciana Llegana entrega a Carvaz Bueno, y el último que entrega María José este es señora Parra Quiero Bartolais 30 minutos aproximadamente están Bueno, como mencionaba anteriormente, Dulce Bergeso todavía no ha llegado, pero bueno, no tenemos que dejar de mencionarla. Y vamos a empezar con los premiados en la categoría general. Vamos a entregar el tercer premio a Mariela Torresín. No sé si está presente. Bueno, ella se adjudicó, digamos, fue premiada con un trípode para máquina, un trípode para aro de luz y un aro de luz. Bueno, en algún momento se nos podremos entregar. El segundo premio, Maximiliano Perea. Bueno, entregamos. Bueno, el primer premio a Noelia Benítez. Noelia. Gracias. Ahora vamos a hacer entrega de los premios en la categoría profesional. Vamos a comenzar con el tercer premio, que corresponde a Julián Picagli, quien recibe su primo, Silvestre Degraff. 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 Degraff, perfecto. Entrega, pero no siempre me olvido, es poca ceremonia. Cecilia, ¿y acá? Gracias. 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 Segundo premio en la categoría profesional para el señor César Zoya, entre Carlos y María José. ¿Se puede entrar? Rodrigo César y Carlitos, ¿pueden acercarse a los otros miembros del jurado? Cecilia, Nacato, también, por favor. Bueno, y vamos a hacer entregar el primer premio de la categoría profesional, el señor Martín Rodríguez. Gracias. 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 Bueno, para terminar, muchísimas gracias por haber venido y espero que, como decía antes, sea el primero de muchos concursos, que todos puedan volver a participar y que se sumen muchísimos más. Muchísimas gracias a todos.